El sabor romántico, lo traigo yo Es Cosmalti El sabor romántico, lo traigo yo Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amables Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un horror En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que eso a Dios dejo a mi corazón Sin primavera Y a su mejor aire bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome las cien en recordar Su juramento Perdón no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo El sabor romántico, lo traigo yo Cuenta Que fuimos juntos Amantes que nos entregamos Al amor Sin fronteras Cuéntame Cuéntame qué ha sido entre los dos Nosotros dos fuimos amantes Que llegamos a vivir Que llegamos a vivir Al importante Cuéntame qué ha sido entre los dos Y con mi canto Te diré No te recuerdo D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Is тоже plan duro Cuéntame que has sido entre los dos Que estuve por ahí de par a par Llorando sin poderme la mirar Mamá, cuéntame que has sido entre los dos Perdónala, quisiera lastimar Lamento, no estaré la pero yo No la recuerdo El sabor romántico, lo traigo yo Discos, enjoy Discos, bando Discos, bando